La diputada priista Beatriz Benavente Rodríguez señaló que el cargo de oficial mayor del Congreso del Estado no se debe entregar a los cuates, sino a alguien profesional que cuente con un perfil adecuado. Sobre las propuestas del diputado Pedro Carrizales Becerra reconoció que sí conoce a ambos perfiles. En lo que refiere a Oscar Barba, a quien conozco, por lo pronto no existe su cédula profesional en el Registro de Profesiones Nacionales, se consultó. David Medrano, él sí cuenta con una licenciatura y cédula profesional, pero insisto, ellos son parte del equipo de trabajo de un diputado. Benavente Rodríguez explicó que el reglamento interno señala que debe de haber un título profesional, una cédula profesional, una carrera afín o que tiene que ver con administración, de las que dijo son todas aquellas relacionadas con humanidades, experiencia de por lo menos tres años en el ejercicio de la profesión, además de que debe contar con un manejo en materia de recursos humanos, sensibilidad política y buena trayectoria. Creo que esas son las principales características que se deben de analizar y bueno, evidentemente que los perfiles no tengan que ver con que son mis amigos, sino que son gente capaz. Ya fuimos testigos de lo que sucede cuando ostenta este puesto una persona que no tiene las herramientas, la capacidad, porque no era su rama, no estoy diciendo que ella no sea capaz en sí, seguramente en su rama podrá tener éxito, pero el Congreso, la administración del Congreso, el control del Congreso sí requiere de ciertas características que no pueden ser nada más referidas a que son mis amigos. Con imágenes de Fernando Martínez e información de Fernanda Padilla, CN13 Noticias.